y para ti mi piscis y voy a hacer un test verdad que no les voy a cantar muy bonito pero bueno, usted que anda siempre ahí navegando entre que el poder y no, entre que se quiere comprometer con la vida y no, y está siempre con si con sa, seré o no seré para ti mi piscis, te dicen las cartas que tienes que estar más emocionado más empapado de sabiduría, acuérdate que tú eres único y reemplazable, y esa gente te ama y te adora por lo que eres no por lo que tienes, pero también dice que calladito te ves más bonito tú ves, ahora sí que tu boca te puede seguir entrampando así es que no dialogar de tus cosas importantes, para ti, en esta semana de emociones, no cuentes lo que quieres lograr, mi quedo piscis